Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutir pero no sabes ni lo sé Al menos quiero creer solo esa noche, prometo no tocarme, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo porque, porque tu más cosas sonrisa Cambia tu querida, tu sonrisa y a mí mismo, me abrindo para tu sueño Seguí, 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 con cada hombre a llorar como tú Pero mis niños, lo ocuparás con alguno, igual mejor que yo lo dudo Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigas siendo amigos Amigos para que tu día sea, a un amigo lo perdonó Pero a ti, mi amor, puede parecer mal a veces Hay una cosa que yo no te he dicho aún Es un problema, sabes que te enseñamos tú Solo pones tu bebé en hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Si no quieres ni decir que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y que me vas con esa historia en tus dedos Lalalalala La lalalalala La lalalala La lalalalala Muchas gracias, muy amables ¿Con qué seguimos?